Comienza con un levita y su concubina viajando. Deciden pasar la noche en la ciudad de Gabaa, pero nadie les ofrece hospitalidad hasta que un anciano se apiada de ellos. Sin embargo, durante la noche, los hombres perversos de la ciudad exigen al anciano que entregue al levita para cometer actos indecentes con él. En lugar de ceder, el anciano ofrece a su propia hija y la concubina del levita. La concubina es violentamente abusada y muere. El levita regresa a su hogar, toma el cuerpo de la concubina y lo corta en doce pedazos, enviando una parte a cada tribu de Israel. Esto provoca la indignación y la unión de las tribus contra los habitantes de Gabaa. Ante la negativa de los habitantes de Gabaa de entregar a los culpables, se desata una guerra civil entre las tribus. Las tribus juran no dar sus hijas en matrimonio a los benjaminitas como castigo por su apoyo a los habitantes de Gabaa. Sin embargo, se dan cuenta de que esto lleva al riesgo de extinguir la tribu de Benjamín. Buscan una solución y deciden permitir que los benjaminitas secuestren a las hijas de Silo durante una festividad, evitando así el juramento anterior. Esto restablece la población de Benjamín, pero también destaca la confusión moral y la falta de liderazgo en Israel en ese momento. Este relato es un episodio oscuro y desafiante en la Biblia que plantea preguntas éticas y morales, y es importante abordarlo con sensibilidad y respeto. Con esta acción, termina el Libro de los Jueces, dejando a Israel en un estado de relativa paz. La historia de las últimas tres secciones del Libro de los Jueces muestra la naturaleza cíclica del pecado y la redención, así como la difícil tarea de mantener la unidad y la paz en un joven Israel.